El balance creo que es muy positivo y bueno, esperemos seguir mejorando de acá a los partidos oficiales. Vamos a jugar con China de nuevo en China y el 25 empieza y son tres rivales muy diferentes uno del otro. La búsqueda de resultados es importante porque los jugadores claramente creen en lo que hacen y en el juego que tratamos de hacer, pero cuando se gana se cree todavía más. Es así. La mejor medicina siempre para cualquier cosa es ganar. Y además porque el ganar expresa que el sistema de juego es suficientemente bueno, por lo menos, para ganar la China. Después cuando hay un rival más fuerte, cuando China mismo no juega acá porque ellos tuvieron un viaje muy largo, cuando estemos en China va a ser otra historia, veremos. Pero en tanto nuestro juego funciona, creo que es claro que ha funcionado en los tres partidos. Hemos tenido solo dos sets. Ayer además jugamos un poco los suplentes contra los suplentes. Ganamos 4 a 0 en un partido de entrenamiento. Así que creo que es muy bueno. Sabemos que siempre la selección tiene respaldo. Es más, cuanto más se va a jugar al interior, más respaldo tiene porque la gente le espera a la selección. La ve siempre, son jugadores que no los ve siempre. Donde no hay liga nacional, algunos de estos jugadores lo vieron por televisión nada más. Entonces hay mucho entusiasmo. Pero además esta es una zona que es conocida como Riken Volleyball, no es que es una zona donde el vóley no se conoce y lo trae la selección. Pero de todos modos la selección tiene que servir para aumentar la promoción todavía del vóleyball. Esperemos haberlo logrado, digamos, que más gente se acerque al vóley. Todo lo que se ha trabajado está plasmado en haber terminado esta noche como un broche de oro. Bueno, felices todos los que amamos el deporte. Desde Sociedad Esportiva han podido lograr semejante evento. Así que, como dijo Julio, esperando que al vóley se acerque mucha más gente y que podamos ir creciendo en la disciplina. Pero bueno, el marco fue un sueño y ya está siendo, ya pasó. Así que bueno, feliz por eso. En un torneo como el que nos espera vamos a tener que alternar jugadores. Es posible, probable, esperemos que no, pero que haya jugadores con pequeñas lesiones, no graves, pero pequeñas lesiones de los viajes largos, que de repente un jugador es mejor ahorrarle el primer partido del fin de semana, porque son tres partidos seguidos. En algunos casos, por ejemplo en Francia, jugamos el sábado a la noche, a las nueve de la noche, y el día siguiente a las tres de la tarde, que es el tercer partido. Entonces, que todo el equipo tenga un modo de jugar. Hay que ver con la integración de los otros, que son algunos de los mejores jugadores, pero no han entrenado de este año, pero han entrenado de los años anteriores, saben, pero van a tener menos entrenamiento que estos. Estos chicos, algunos son la séptima semana de entrenamiento, otros la sexta, otros cinco semanas. Los otros van a tener dos y después entrenar a jugar. Y es un torneo que nadie tiene experiencia, ni siquiera yo, que soy el más viejo de todos, nadie tiene experiencia en un torneo así. Tres partidos a la semana, por cinco semanas no se jugó nunca en ningún deporte del mundo. Vamos a ver de usar el buen sentido para ir manejando a los jugadores y que lleguen en buen estado. La selección nacional es la selección nacional, los entrenadores pasan, los jugadores pasan y la selección queda. No es que nadie, todos somos importantes, pero nadie es imprescindible. Ellos, como yo, pensamos solo al Mundial. Nosotros tenemos una motivación absoluta de hacer crecer este equipo, sea en la Liga Mundial, en el Nation League, que se llame, que en el Mundial. No hay nada que nos pueda apartar de eso, hay chicos que no tienen contrato, por ejemplo. A chicos nuestros que Lomas se borró, o sea, se cayó, hay chicos de Lomas que no saben dónde van a jugar y si van a tener equipo. Y están jugando ahí a la muerte. Yo no creo que sea profesionalismo, yo creo que es más una cuestión de sentimiento. O sea, por la selección es otra cosa, no que en el club uno no sienta la camiseta, pero por la selección los jugadores, los técnicos, todos damos más todavía, porque es nuestro país. Entonces los chicos saben que, bueno, aparte ellos saben mi situación, mejor de la opinión pública, ellos saben. Saben muy bien. Lo que pasa es que hay que felicitarlos especialmente a la organización porque no lo supieron con la misma anticipación que Córdoba, ciudad. Así es. Porque China iba a jugar dos partidos y ellos hicieron un viaje tremendo. Hacer venir equipos a Argentina es muy, muy difícil. Y a Brasil también, ¿eh? A Brasil le cuesta mucho llevar equipos. Viene China, venía por dos partidos solos. Fui yo que le dije al presidente Eduardo Fernández, cuando vine a dar el curso a Córdoba, le dije, veamos que organizar un partido también el domingo, porque temejante viaje por dos partidos solo. Así que a último momento, yo el curso lo hice hace tres semanas, cuando fue hace tres semanas, surgió la idea y lo organizaron en poquísimo tiempo. Así que la verdad que extraordinario el trabajo judicial. Gracias. 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 Gracias.